11 grados 7, la temperatura en el centro de la ciudad de Tandil. Estamos en la radio y en el canal del ECO acompañándolos aquí en Tandil Despierta y el desayuno hoy con el doctor Juan Mario Pedersoli. Choli, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Hace rato que teníamos ganas de charlar con usted y, bueno, tener un poco desde su perspectiva la situación del peronismo, la realidad. Hablemos un poco del peronismo. ¿Cómo está habiendo esta atomización del peronismo? No sé si rara porque por ahí fue una de las características del peronismo en distintos momentos de la historia, pero usted nos lo puede contar mejor. No, estas divisiones, esto que está pasando, yo creo que es producto de un desmanejo que hubo en la conducción, no sé si en la conducción, pero sí en la dirección del país por gente que se dijo peronista y que en otros momentos decían cosas de General Perón, después fundaron un partido aparte, y esto ha hecho que se dividieran los compañeros o hubiera muchos grupos. El día era el altar, el otro día creo que hubo cinco actos. Sí, sí, ¿no? Circunstancias que a mí no me agradan mucho. Y en lugar de buscar la unidad, todos buscan a ver quién puede ser el personaje. Y lamentablemente esto no es así, la gente no quiere más eso, la gente quiere un poco más de sensatez, la gente no quiere demagogia, y esto es lo que está ocurriendo en este partido tan antiguo, junto con los radicales somos el partido más antiguo del país. Y lamentablemente esto nos lleva a otra frustración en cuanto a querer dirigir el país. Por supuesto que una vez hecho, una vez logrado el acuerdo, el acuerdo básico de todos, hay dos o tres cosas previas que nadie quiere. Y es hacer la autocrítica de lo que pasó durante los últimos diez años. Hay que hacerla, tenemos que hacerla, porque la gente lo exige. Y después cuando dice debe devolver, sí, devolver la plata, primero, la que se han robado algunos muchachos de manos ligeras, que es evidente, si bien es cierto que hay pocas sentencias, va a haber muchas más, y realmente ha sido un descalabro lo que le ha ocurrido al país a partir de la conducción del gobierno anterior. Este tema que usted plantea de la corrupción, de alguna manera, bueno, muchos lo aceptaban o no, pero lo concreto es que hay una banda organizada, cree usted, como dice Bonadio, o lo de Bonadio es más político. No, 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 yo no tengo duda, yo no tengo duda. Eran todos, todos los que estuvieron, los que están involucrados en esta cosa, eran todos los muchachos. Los muchachos de la conducción del país eran todos. Y era una asociación ilícita, donde contribuían un montón de gente, inclusive se entregaron a esa asociación ilícita, inclusive a algunos empresarios casi intocables. Esto también hay que decirlo. Que acá decías, oh, empresario fulano, el empresario fulano pagaba coimas como los demás. Una vergüenza. Y mientras tanto la gente no avanzaba. Y la pobreza, teníamos un 30% de pobreza, salvo las opiniones del señor Moreno y de Kicillof, que decía que no quería tener esos números porque dice que eso le atacaba a la persona de los pobres, una cosa así, que no sabía qué números tenía. Sí, que se estigmatizaba. Sí, se estigmatizaba. La Presidente dijo que era, digamos, Fernández, Aníbal, mi amigo, ha sido siempre mi amigo, Fernández dijo que había menos pobres que Alemania. Yo digo, tan tontos no somos los argentinos. Choli, ahora, algunos dicen, todos los gobiernos robaron. Usted estuvo muy cerca de Carlos Menem. ¿Qué pasó en esa etapa? Porque, aunque, digamos, más allá, si se robaron o no robaron plata, bueno, hay algunas causas y cosas también bastante inexplicables en cuanto a cosas que pasaron con el expresidente Menem. Pero, ¿qué pasaba con el tema corrupción? Porque creo que en aquel momento se habla de la corrupción del gobierno de Menem, pero no se llegaron a tantas investigaciones como ha ido ahora. Una sola condena. Claro. O una sola presa. Varias condenas, pero una sola presa. Que fue María Julia. Exactamente. Sí, yo creo que había actos de corrupción. Yo creo que había, lo sabía. Yo no estuve en el gobierno de Carlos Menem. Yo fui amigo de Menem. Por eso, por eso, por eso se lo preguntaba. Yo sí estuve en el gobierno de Duarte. Y eso puedo decir con tranquilidad. Pero, ante estos salvajes que aparecieron en un momento, cuando digo salvajes digo en conjunto, si yo te contara que en un momento dado nosotros tuvimos, juntamos 1.500 millones de dólares, se lo entregamos al gobernador, porque fue la privatización de la empresa de energía, y nosotros nos quedamos con 10 centavos, como corresponde hacer. Y nos regaló una lapicera, Dualde, cuando los ladrones de gallina que andan dando vuelta por acá, ven esas cosas y qué estúpido este hombre, qué estúpidos estos hombres. Nosotros hicimos las cosas que correspondían. Lo de Menem, yo no estuve en el gobierno con Carlos, pero sí tenía una muy buena relación. Y yo creo que hubo hechos de corrupción, yo creo que hubo, pero por supuesto que no había lo que se llama en la justicia una asociación ilícita. Es decir, un número indeterminado de gente trabajando para delinquir y para robar. Si fuera tan claro lo que usted está planteando, ¿cómo se entiende que sea una de las personas con mayor intención de votos la expresidenta? Y bueno, ese tema yo creo que también hay que analizarlo. Porque el relato ha sido fuerte. Y ese relato tiene, inclusive hay gente que está convencida absolutamente que ha sido el mejor gobierno. Y hay mucha gente que cuando uno sigue indagando, dice, bueno, mirá, no me importa si robó. Yo estaba mejor. Dicen. Bueno, entonces cuando comparan eso con esto, que hoy se piden sacrificios, hay un achicamiento del gasto, hay un sinceramiento, porque nadie puede gastar más de lo que junta o lo que gana. Bueno, ellos apoyan a la expresidenta. Pero de todas maneras creo que eso no tiene destino eso. Está con nosotros el doctor Juan Mario Pedersol y dejamos alguna pregunta para el próximo blog que vamos a hablar. Usted tiene cara de tener una pregunta preparada. Se definió, se autodefinió como una especie de soldado de Dualde. ¿Qué cuota parte de responsabilidad tiene Dualde en la llegada de Kirchner? Yo creo que, yo se lo he dicho personalmente, por eso lo digo acá, yo se lo he dicho personalmente, él tiene la responsabilidad. En su pelea interna con Carlos Menem, él pretende que sea Reutemann en un momento, en otro momento pretende que sea el pobre buen amigo de la Sota, y que no medían ellos, él es un hombre muy apegado a las encuestas Dualde, no medía y Reutemann dijo que no quería y ocurrió que aparece este hombre Kirchner y bueno, Kirchner era inexistente, no existía, estaba en Santa Cruz. Y Dualde le jugó una ficha, le ayudó en la campaña, se le pagó casi toda la campaña. Y bueno, y ganó, digamos, le ganó Menem, pero en la segunda vuelta la gente iba a votar en contra de Menem porque ya tenía un desprestigio importante Carlos Menem. Y bueno, ahí tiene el resultado. Yo le he dicho a Dualde en algún momento, a quien aprecio mucho, vos tenés que ir de rodillas hasta la Virgen de Luján y pedirle disculpas, y pedirle disculpas al pueblo argentino por haber elegido ese hombre. ¿Y qué le dice Dualde? Se ríe y dice sí, en algo nos equivocamos. Está Juan Mario Pedersoli. Muy bien, continuamos dialogando con el doctor Juan Mario Pedersoli, bueno, un dirigente del justicialismo histórico aquí de la ciudad de Tandil. En estos días, en esta semana, se produjo un nuevo desmembramiento dentro de lo que es los bloques de diputados a nivel nacional. Ah, sí. Un referente, el caso de Felipe Solá, algunos otros son cerca de 10 legisladores, abrieron lo que es Red por Argentina. ¿Cómo ve todos estos manejos? A ver. Felipe practica el poliamor. ¿Poliamor? Sí. En la política, pero es poliamor. Si vos sacás la cuenta, a ver. Primero, con Antonio y con nosotros, gracias a Macaya, fue ministro. Claro. Después, de asuntos agrarios. Con Menem, le abría la puerta del coche descapotado en la sociedad rural. Abría la puerta, lo esperaba porque él era ministro de la producción. Secretario de Agricultura. Secretario de Agricultura. Después, con Rucao, cuando estuvo con Rucao. Claro. Después, con Keiner. Cuando le ayudó a Cristina Kirchner, que le gana a Chiche Dualde. Con Dualde, obviamente. Y ahora otra vez parece con Cristina y con Vicky Donda. No quiero decir lo que dije una noche en televisión, que es un disparate, pero bueno. Entonces, él practica el poliamor político. La estación Masa. Y bueno, y me olvidé de Masa. Claro. Ah, y con Macri estuvo también, porque no nos hagamos los tontos. Él, Masa y Macri, ganaron una elección, no me acuerdo cuándo. Así que, este, eso no tiene, no tiene destino. Este muchacho anda buscando la forma de arrimarse para ver si consigue un cargo otra vez de diputado. No es que lo necesite. Él necesita figurar, estar. No es que lo necesite económicamente, ni mucho menos. Pero bueno, este, son cosas que en la política ya, ya son viejas, no sirven más, la gente en esas cosas no quiere, no quiere eso. ¿Qué habrá seguido ayer lo que fue la sesión del presupuesto, todo lo que pasó? ¿Qué le produce? Digamos que cada vez, más allá de las diferencias políticas, que obviamente las hay, es lícito, estamos en democracia, pero todo lo que pasa alrededor de esta, bueno, de lo que pasó ayer, puntualmente. adentro y afuera, adentro y afuera. Ayer, este, como conclusión, vamos a empezar por la conclusión, que nunca se empieza, pero vamos a empezar por la conclusión, decir, que los malos perdieron, decir esto así, los malos perdieron, los de adentro, que cada vez son menos, pero hay, y los de afuera. Eso, fundamental. Hay una metodología, realizada por los partidos, llamados de izquierda, porque son tan de izquierda como yo, aviador, más o menos, pero no importa. Por eso, hay una metodología de ellos, conjunto, junto con un montón de resentidos, este, del sector, del kirchnerismo, que planifican cosas, para poder desestabilizar, al gobierno de, constitucional de Macri. Entonces hacen, que vayan los muchachos en colectivos, los habrán visto los colectivos, llevan algunas piedritas, otras piedras grandes, bombas morotov, etcétera, y empiezan a juguetear con la policía. Los provocan tanto, que la policía tiene que reaccionar, cosa que me parece bien, que reaccione la policía, y yo no soy un represor, yo soy un defensor de los derechos humanos, no como eso que defienden los derechos humanos, y cuando la dictadura se escondían abajo de la cama. Yo presentaba a Beascorpus, para sacar a los compañeros, pero eso es otra historia. Ahora bien, esto es una vergüenza, que ocurre en un país, donde realmente, nosotros, ante el mundo, lo que estamos necesitando, es tener una imagen distinta, de un país, con perspectivas de crecimiento, que ahora no la habrá, yo sé que no la hay, me van a decir, ¿cómo vas a crecer, si tenés un interés del 70%, cosa que es cierta, pero yo tengo expectativas y esperanzas, de que esto cambie, pero no se puede estar acusando, como si vinieras bajando, de la Sierra Maestra, que todo este presupuesto, está hecho por el Fondo Monetario. Está el Soli Pedersoli con nosotros, Juan Mario Pedersoli. Temas locales de esta semana, algunos que tienen que ver con lo político, pero quizás lo que más ha conmovido, en esta semana, la ciudad de Tandil, en estos días, tiene que ver con Metalúrgica, Metalúrgica que tiene, bueno, los trabajadores de Metalúrgica, gran raigambre justicialista, históricamente, por lo menos, en muchos casos. ¿Cómo analiza todo eso? Tuvimos, vaya un recuerdo, tuvimos un Metalúrgico, que fue concejal, que fue Chiarulo, allá en el 73, y Roberto Mujerón conoce bien ese tema. Lester más aquí en el tiempo, el Colorado. Y también el Colorado Lester, exactamente. Lo de Metalúrgica es realmente una pena. ¿Girolami? ¿Girolami? Sí, mucho, mucha gente. Muchos. Mucha gente. Es una pena. Metalúrgica, yo me acuerdo, yo me había recibido en el año 70, de abogado, en el 73, Metalúrgica, creo que tenía arriba de 2.000 empleados. Es cierto, según me informan, porque yo no soy un técnico, yo no me gusta hablar de cosas que no sé, pero me informan y me dicen que la tecnología de la empresa y eso se fue quedando y los costos fueron aumentando mucho y aparentemente para la empresa, en este caso, Renault, no le era económicamente favorable tener la empresa acá. Fueron achicando la cantidad de obreros. En un momento un amigo me llamó de Córdoba porque parecía que estaba en venta, la quería comprar y cuando la fue a comprar parecía, me dijo que había muchos empleados con mucha antigüedad y había que indemnizarlos con mucha plata. Bueno, eso quedó ahí. Es una pena y hay que buscar soluciones. No me pregunten a mí cuál es. La que les voy a decir que no es que no vayan a pensar que van a hacer una cooperativa para tener una fábrica como las que hicieron en Roniceville. Por favor, no avancemos con esas cosas. ¿Por qué, Choli? Y porque no tienen destino esas empresas. Generalmente no tienen destino. Pero hay, a ver... Hay otras que sí. Hay cooperativas que han tenido éxito no sé, pienso en cerámica blanca por ejemplo, el amanecer. Y también la de los calefactores. Exactamente. También esa. Pero de todas maneras no son empresas de ciento y pico de empleados. No, no, está claro. Sí, sí, está claro. Son mucho más chicas y eso creo que es mucho más fácil poder manejarlo. Bueno, ese es un tema preocupante y uno tiene que expresarle la solid... Y esto fuera de lo políticamente correcto. Correcto. La solidaridad a los muchachos de Meta Lúbica Tandia. A todos. Absolutamente a todos. Choli, brevemente. Seguimos en el panorama local. El peronismo tandilense en vista de las próximas elecciones y con esto vamos cerrando. Y yo no he visto que se perfilen muchachos como candidatos ni como... ¿No tiene un candidato usted? No, no, no. Yo el único candidato que tendría en el peronismo que tenga una buena relación con él y me parece que si él camina como tiene que caminar y todo va a andar bien en algún momento es Urtubey. Ah, pero no. Eso a nivel nacional. No, no. Yo le preguntaba ahora a nivel local. A nivel local no tengo nada y no veo quién se perfile. La verdad no veo quién se perfile. Hay muchachos inteligentes que no niego ni soy quién para negarle su inteligencia pero de todas maneras no penetran en lo que es la sociedad tandilense. La sociedad tandilense no son los menesterosos. La sociedad tandilense es un conjunto de ciudadanos que están casi absolutamente integrados. No es una sociedad que esté cubierta y tapada por los menesterosos. No es así. Y de esa manera creo que cambiando el criterio y pensando que acá hay que buscar la unidad de los distintos sectores las capas sociales el peronismo puede avanzar. Si no haciendo este pobrismo llamémosle así eso no tiene ningún destino. Doctor Juan Mario Pedersoli muchísimas gracias ha sido un placer compartir este rato. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Juan Mario Pedersoli charlando con nosotros pero si nos vamos a la pausa.